Yo no creía tanto en lo que estaba haciendo. Y cuando encontré una persona que me dijo, no, si vos lo vas a hacer, lo vas a hacer bien, y yo te voy a acompañar en lo que necesites, dije, bueno, entonces así sí. No, no, ellos pueden, pero nosotros también podemos. No, no, ellos pueden, pero nosotros también podemos. Yo me encontré en el camino de mi trabajo con una persona que es Fabiana Tuñez, hoy está en el Consejo Nacional de la Mujer, que hace como cinco años cuando la conocí, ella me vio por primera vez y ella creyó en mí. Yo hacía el trabajo y me dijo, no, no, lo que vos estás haciendo, yo te voy a acompañar, te voy a ayudar, pero vos podés crecer mucho más. Uno cuando va avanzando o progresando de manera personal o profesional y va accediendo a contactos o a espacios que otras personas, o de tu edad, o de tu género, o de tu condición, etc., no tienen acceso, uno tiene que ser lo suficientemente generoso y lo suficientemente humilde para dar la ayuda a otros que lo consideren que vale la pena ser ayudado. Esto de mentorear a chicas jóvenes empodera mucho. Realmente yo lo veo claramente en mi trabajo todos los días. En definitiva, uno como que es el resultado de, o por lo menos en mi caso, soy el resultado del esfuerzo y el trabajo propio, pero el esfuerzo de una suma de cadenas de favores de un montón de gente que me dio espacios a mí. La transformación de las chicas que reciben mentoreo de otras mujeres, cómo se transforman rápidamente abriéndole una puerta, abriéndole una posibilidad. Mentorear, o sea, a mí me gusta enseñar, me gusta que vengan chicas que quieren ser actrices o quieren escucharlas, hablarles, decirles por dónde va, porque me parece que con la experiencia hay que transmitirla. Y si bien yo me siento en un lugar de mucha actividad, no importa, o sea, ya hay otras millones de generaciones que tienen necesidad de saber y que tienen ganas. Tuve que ir a buscar referentes, ¿no? O sea, ir a buscar, como investigar, digamos, mujeres que estuvieran haciendo lo que yo quería hacer y ver, y para mí fue súper inspirador encontrarlas, conocer algunas y conocer la historia de otras que ya murieron, pero darme cuenta que había mujeres que se dedicaban a otra cosa como yo y en algún momento de su vida le dieron espacio al arte que ocupaba un poquitito hasta ese momento y ahí explotaron, o sea, hicieron cosas fabulosas. Lo mejor que me pasa es que formo parte de un colectivo, una primera persona del plural. El mundo de las mujeres también tiene esto para mí, y de las mujeres que hacen cosas con mujeres y que trabajan con mujeres. Es como un mundo bastante grande donde se arma un entramado de solidaridad, de solidaridad, de compañía, de amor y de un montón de cosas que fluyen con mucha generosidad y eso es muy inspirador. Y lo hago con la gente que lo hice en la película, con una chica que trabajó conmigo de asistente mía, pero yo le dije, vos venís pero vas a estar pegada al monitor y me vas a preguntar todo lo que necesites preguntarme y vas a aprender, vas a ver cómo se hace una película desde este lugar y te quedás al lado mío todo el tiempo. Y para ella que estudió cine fue una experiencia maravillosa. Trabajamos mucho reflexionando acerca del rol social de la moda, el rol social de la indumentaria, una construcción que tenga que ver con la utilización de un lenguaje de género en los medios en los que estamos adscritos, una utilización del lenguaje oportuna en las activaciones personales en redes, que hoy son un vector muy importante. Aunque pensamos que hay más oportunidades para las mujeres, en realidad nosotras somos las únicas que las están creando. O sea, tenés que abrir oportunidades y empezar a abrir espacios para que las mujeres hablen entre ellas acerca de sus experiencias, porque muchas veces te podés sentir muy sola. No me están escuchando, no puedo tomar licencia de maternidad por X, Y, razón. Todo te sentís muy chico, te sentís como que es un problema único, cuando en realidad es un problema que le pasa a muchas mujeres en muchas diferentes profesiones. Y es muy importante que hablemos de eso y que se comunique estrategias de cómo enfrentar esos obstáculos, porque si no, los hombres no lo van a hacer por nosotras. Nos han hecho creer que las mujeres somos enemigas entre sí. Y eso es funcional a la sociedad patriarcal. También creo que ahí hay un juego de, conviene que sigamos diciendo que las mujeres no saben trabajar juntas, que son competitivas, que hablan todas a la vez. Sí, y hacemos muchas otras cosas. Y las hacemos muy bien también. Lo que me fue pasando fue esto, fue de que descubrí que había mujeres que realmente estaban alrededor mío y que me podían aportar un montón de valor. Lo descubrí tarde, la verdad, para ser sincera. Pero que generando conversación con estas personas me inspiraba, me motivaba. Era la energía que necesitaba y esa es la energía que ahora no me frena a nadie. Todo el tiempo las mujeres que voy conociendo y que voy conociendo las historias y con las que me conecto y me cuentan cómo hacen las cosas y yo digo, qué heroso lo que hizo esta mina. Si ella lo pudo hacer así, capaz que yo también lo puedo hacer. Y eso siempre pone en marcha cosas nuevas. Generosidad de una persona que tiene la experiencia y que te trata de transmitir. Para mí fue una persona en lo laboral que me marcó y me marcó para decir qué importante es que alguien también, además de uno, crea en uno. Lo que uno gana, o los contactos, o el ecosistema que uno gana no es propio, sino que es algo que uno tiene que expandirlo. Como que yo no puedo entenderlo de otra forma, no me sale entenderlo de otra forma. O sea, muchas empresas u organizaciones tienen programas para alentar a la mujer, para ayudarlas, pero realmente necesitas que otra mujer o que por lo menos otra persona que cree en vos te ayude. Yo creo que lo que sí falta es como más sinergia de mujeres. Hay mucha fuerza, pero repartida. Y que cuando eso tome como una mayor conciencia... Y en esto yo no soy en contra del hombre. O sea, no es que estoy hablando, bueno, nosotros podemos porque ellos no pueden. No, no, ellos pueden, pero nosotros también podemos.